Joder... Yo... Tú también, ¿eh? Que soy otra otra en ellas. Yo menos un poquito. Esto es eso. ¿Te encantamos, vale? Por siempre. You like me this with me Oh bring me down Play it with me, me move like to freak Mr. Saxo beat Let me dance, bring me up Bring me down, play it sweet Make me move like to freak Mr. Saxo beat Let me dance, bring me up Bring me down, play it sweet Let me move like to freak Mr. Saxo beat Let me dance, bring me up Bring me down, play it sweet Make me move like to freak So beat Oh 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 ¡Suscríbete al canal!